Hola amigos y bienvenidos a mi canal y en este video les presentare el partido entre Pachuca y Chivas Pachuca recibirá a Chivas por la fecha numero 12 de la apertura de la Liga MX a las 18 horas en Colombia y Perú las 17 horas en México y las 20 horas en la Argentina este partido partidazo que se nos viene por la Liga MX tenemos estadio confirmado para este partido será el estadio Manuel Hidalgo, Miguel Hidalgo en Pachuca un estadio con capacidad para 25.000 espectadores será el escenario ideal de este gran partido que se nos viene entre Pachuca, Tuzos y Chivas ahora vayamos con el cuadro de el historial de enfrentamientos en los últimos 56 enfrentamientos hay un saldo positivo ligero para Pachuca con 19 victorias de Pachuca sobre 18 victorias de Chivas y se registran 19 empates el último partido entre ambos equipos fue el pasado 22 de junio en un amistoso donde Pachuca le ganó 3 a 0 a Chivas ahora vayamos con el cuadro de la racha con la que llegan los equipos empezamos con Pachuca viene de una racha irregular negativa, viene de perder por la Liga MX ante Acras, viene de empatar ante Toluca, viene de ganarle al Puebla en su último partido ganarle al Puebla el único triunfo que tiene en varios partidos, viene de caer ante Cruz Azul 4 a 2 de local y viene de caer de visitante ante Tijuana 2 a 1, por su parte las Chivas rayadas de Guadalajara vienen de una racha también algo negativa, su último triunfo fue ante León el pasado 19 de septiembre 2 a 0, luego cayeron ante Cruz Azul de visita, luego posteriormente empataron ante Monterrey, posteriormente cayeron ante Atlas en el Clásico Tapatío y en el Clásico de México en el último amistoso que tuvieron el pasado 13 de octubre, cayeron 2 a 0 ante el América en el análisis de la probabilidad de victoria tenemos que favorito es Pachuca, esto para las diferentes casas de apuesta con un 50,6% un empate da un 24,7% y un triunfo de las Chivas de Guadalajara da un 24,7% entonces favorito a Pachuca para llevarse el partido, esto en los diferentes análisis de las diferentes plataformas de las casas dan como favorito a Pachuca y eso fue todo amigos espero que les haya gustado este vídeo, si te gustó este vídeo no olvides en darle like, suscribirte y activar las notificaciones, nos vemos hasta la próxima, adiós Música 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 Música